El Papá Sabrosón es cariñoso, respetuoso, amistoso, social, divertido, trabajador, para él primero su familia, es el héroe, es defensor, es el guía, el que provee para el hogar, el que está presente cuando lo necesitan. Por eso y por muchas cosas más, felicidades en su día, al Papá Sabrosón, lo gritamos de zona en zona con... ¡La Sabrosona! En este mes, rendimos homenaje a Papá, porque construye de todo. Gracias por la bien de papel. ¡Papá, eres el mejor! Y lo gritamos de zona en zona con... ¡La Sabrosona! Mientras tanto, en la sede Sabrosona, los locutores planean el homenaje a Papá. ¡Papá, sería bueno como... ¡Para Papá! ¡Oye, buenísima! ¡Mereces camisas! ¡O algo bonito! ¡Buenísimo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pucha! ¡Para mí que Papá se merece un diploma! ¡Un diploma! ¡Sí! ¡Hombre, un diploma no! ¡Mejor un trofeo! ¡Hombre, mejor un subpicopón! ¡Eso sí sería un buen regalo! Yo opino que mejor un viaje. ¡Eso sería bueno! Por su esfuerzo, su dedicación, por todo lo que hace para el bienestar de su familia... ¡Que viva Papá! ¡Lo felicitamos de zona en zona con... ¡La Sabrosona!